Este video está patrocinado por World of Warships Vale, ahora soy un Thalmor disfrazado Yo la verdad es que estoy nervioso, ¿qué pasará? Averigüemoslo Hey, que de luego te sean bienvenidos a este nuevo video De Cazadores de Mitos en Skyrim Él es un bedir Sin nada que hacer Dime que relleno El Gerber Es que su mamá Lo dejó caer Ahora Cazamitos El Gerber Cazadores de Mitos No sé desde cuándo se me hizo tradición matar una gallina al comenzar este video Aunque técnicamente este es el segundo Pero sean todos bienvenidos a esta sección del canal que tanto les encanta Y que a mí tanto me gusta hacer, producir y todas esas cositas Sean bienvenidos a Cazadores de Mitos número 3 Bienvenidos De verdad, o sea, no tengo más que decirles que Bienvenidos ¿Escuchaste eso? O sea, se quedó una trampa de osos de aquí O sea, fueron las abejas o... Si me doy media vuelta va a haber un fantasma ¡A la madre! Nada que dijo, no había nada El día de hoy venimos con mitos muy muy interesantes Que me voy a encargar de poner a prueba Para ver si son reales o totalmente falsos Y además, como un pequeño bonus Vamos a estar desvelando el secreto De uno de los más grandes mitos que me han comentado un montón de veces ¿Te puedes infiltrar en la embajada Thalmor? Eso vamos a verlo en este video Pero antes, un pequeño mensaje de nuestro patrocinador World of Warships es un juego de PC completamente gratis Que recrea batallas navales con una gran fidelidad El juego cuenta con más de 400 bucos de guerra Y lo mejor de todo es que estas se inspiran en barcos reales Ten por seguro que jamás te aburrirás Pues hay más de 40 mapas diferentes para luchar Y otros agregados muy interesantes como lo son nuevas misiones O eventos que se han visto aquí Desde la visita de Godzilla y King Kong Hasta Transformers y Azur Lane Que han pasado ya por este juego Y créeme que vendrán muchos más Lo que más me gusta del mismo es que tiene una comunidad muy activa Pues cuenta con más de 40 millones de jugadores que se vician cada día Gráficos increíbles Climas totalmente dinámicos y realistas Eventos geniales e interesantes Y varias nacionalidades de barcos Para que juegues representando a tu país Con además una extensa cantidad de mejoras Y personalización en los barcos de guerra World of Warships Descarga el juego con el primer enlace en la descripción Me ayudarías muchísimo si así lo haces Además no olvides compartirlo en Twitter etiquetándome Para aparecer en el próximo video Pero no son todas mis sorpresas Pues si descargas el juego Introduces el código FIRE Obtendrás 200 doblones El buque Premium USS Texas 20 camuflajes Cuenta Premium por 7 días Y por si fuera poco Un millón de créditos para comenzar con una gran ventaja Soy el Gerber Te veré en World of Warships La pasiva de voz del cielo hace que los vampiros no nos ataquen No solo los animales Bien nos encontramos en Alto Rodgar O al pie de Alto Rodgar Vamos a conseguir la misiva O más bien La voz del cielo Para ver si este mito Es verdadero o falso Por si no lo sabes Bueno yo me voy a ir poniendo aquí Un player.setscale5 Bueno un 4 está bien yo creo A ver Mira que buenos Que buenos chamorros eh Y quieres ver lo que hay abajo Vale Vamos a ir consiguiendo La voz del cielo En lo que les voy comentando Como ya lo saben Si lees estos emblemas Que es uno de los mitos Que ya había puesto a prueba Si lees esas tablillas Vas a conseguir Un efecto secundario Con el cual Los animales No te atacarán Por 24 horas De la vida real Yo siempre les digo Que a este compa La neta así como lo ven De pobrecito Lo maten Porque este cuate Así como lo ven Tiene muchas flechas Ven 87 flechas de hierro Primeros niveles Te sirven de lujo Así que Lo siento Wagner Por 24 horas De la vida real O sea ahorita Me encuentro lobos Me encuentro todo Y se me echan encima Pues con esa misión O con ese efecto No me pasará lo mismo Cosa que es bastante provechosa Pero la cosa aquí es Los vampiros Son animales Eso Estamos Por verlo Ahí está El enemigo más potente El causante De que muchos jugadores Hayan dejado de jugar Skyrim Por no poder pasar esta parte El día de hoy Estamos en un mini tutorial express Bueno Mini pues Irónicamente Sabes Porque soy gigante Pero estamos en un mini tutorial Para que ustedes vean Como podemos matar Al troll de Alto Rodgar Sin trucos ni mods Totalmente fácil Y 100% real Mira Lo primero que tienes que hacer Es llegar de este tamaño Y luego le haces así Y luego le haces así Y luego así Y luego así Y por último le haces así Dale like si te gustó este video Espero que te haya servido muchísimo Gracias por sintonizar Cazadores de mitos Y nos estaremos viendo Hasta la próxima Vale vale Después de subir los 7000 escalones Nuevamente Aquí está la tablilla Número 10 Y ahora sí Pum Voz del cielo Añadida Como les digo Vamos a comprobar esto Vale la cosa ahorita Y lo difícil va a ser Encontrar un vampiro Pero yo sé a dónde ir Y vamos a irnos directamente Al clan de Volk Vale lo que vamos a hacer Primero es caer por aquí Un poquito de sky dimming Vamos a ver que los animales No atacan Por si no De hecho tengo que mostrarlo Los enemigos O más bien los animales No te atacarán Ni huirán de ti Por 23 horas Así que prepárense Para esta mega transición Ustedes ya la saben Cómo es Pum Ahí va a haber Una explosión Bueno que mierda Yo edito mis propios videos En realidad Me voy a poner 50 No no es cierto 10 10 10 vampiros A ver si me atacan O no Ok todos salieron igual Con el mismo peinado Y todo Pero es cierto Los vampiros no te atacan Cuando tienes la voz del cielo Me voy a volver loco aquí Pero como pueden ver Este mito es totalmente Verdadero Bebotes Si entras por la otra puerta De soledad Por atrás No habrá asesinato Y Robby estará vivo La verdad es que este mito Me pareció Uno de los más originales Y la verdad es que se me hace Muy No sé Muy curiosos De funcionar Es muy curioso Robby como ya lo sabes Es el personaje Que siempre ejecutan En soledad Y la verdad Si tu buscas en youtube Incluso yo hice un video de eso Hay un montón de gente Que intenta salvarlo Así que Si entras por aquí Que bueno El me dijo que la entrada trasera Y yo la única entrada alternativa A soledad Es esta Que está justo debajo Del arco de piedra Si entras por la parte de atrás De soledad No va a haber Asesinato Y Robby seguirá vivo ¿Será esto verdad? Pues la verdad No tengo idea No lo he comprobado Así que Vamos a ver si es cierto Pues así como cayó su cabeza Se cayó este mito Así que Completamente Falso Entres por donde entres Robby siempre ya será En el suelo Por ser un traidor Así que Imperiales Escúpanle No no es cierto No es cierto Pasemos con otro mito De esta noche Si usas el grito De lealtad animal En la presencia De salmones En un río Estos expulsarán Sus huevos Que quedarán flotando Bueno En este punto Estamos entrando ya En los mitos Buenos Buenos Que yo dije No manches Si esto es cierto Me va a ahorrar Mucho tiempo Estamos aquí En Riften Y supuestamente Si utilizamos el grito De lealtad animal Que es este Que está aquí Los salmones Nos van a saltar Huevas de salmón Como ya lo sabes Las huevas de salmón Te sirven para hacer La poción de huevos La denominada Poción de huevos En la que si combinas Un huevo de salmón Con un huevo de gallina Obtendrás una poción Super poderosa Pero No hablemos más de eso Estamos parados En el palo Nos equipamos el grito Que creo que ya lo tengo equipado Y bueno En esta zona hay muchos salmones Para que vean Esos son salmones Así que No tiene que haber pierde Lo que no sé Es como funciona este grito Vamos a hacerlo así normal Si me dejaron huevas Yo más que encantado Pero O sea No sé si tienes que recogerlos Me dijo que las iba a dejar Mamá huevo Digo Pues yo diría Que este mito Es completamente Falso La única manera De conseguir huevas de salmón Es matándolos Utilizando Un fus roda Vale La verdad es que esto Si me parece Bastante Alucinante Que me digan O sea Como ya sabes Y por si no lo sabes La homosexualidad En Skyrim Existe Que bueno Bueno En la saga The Elder Scrolls Existe Y se presenta En varias formas Existe una pareja Gay En Solstain Que lamentablemente Están muertos Y además Tú te puedes casar Con un hombre Siendo hombre O con una mujer Siendo mujer Y pues no tiene nada De malo Pero que me digas Que un NPC Es gay Y que la única forma De saberlo Es paseándote Desnudo Frente a él La verdad Es que eso si Me pone un poquito O sea Me saca un poquito De onda Porque sería Un descubrimiento Totalmente nuevo Y vamos a entrar A lo que viene siendo El palacio De Falred Para ver Si este personaje Es gay Como puedes ver Arriba soy nivel 1 Todavía O sea No he subido Nivel Ni siquiera me ha llegado La carta de este tipo Que te llegue al nivel 10 Si tú hablas con él De forma normal No te dice nada Así que ya sabemos Todos eso Por lo que me voy a quitar La armadura De una vez Completita Todo Todo Hasta el escudo O sea Ni siquiera Me van a ver Las rodillas Bueno Creo que nadie Podría resistirse A este físico Escultural Que tengo Así que Vamos a ver Que nos dice El Jarl De Falred ¿A qué dijo? Suscríbete O lloraré Como una pu... Al menos Ponte un saco De tela Estás haciendo Que tenga Un calor Anormal Para esta época Ok Ok ¿Ahí? Ok ¿Qué? ¿Qué? Creo que este es Uno de los más Grandes mitos Totalmente O sea Bueno Ese comentario Se puede interpretar De muchísimas formas Pero como yo lo interpreté Pues si es a que Este tipo Es gay O sea No sé O sea La mayoría de gente Es despectiva En plan de Ponte algo de ropa No andes por ahí Desnudo Idiota Y cosas así Y él fue como de El calor Muy anormal What the fuck Para que lo puedas ver Con subtítulos De verdad Es que No me lo creo De verdad No me lo creo Este podría ser Uno de los personajes Ocultos Que son Homosexuales En Skyrim Ya según tú Como interpretes El mensaje Ojo Yo no estoy diciendo Que sea malo Yo no estoy diciendo Que sea raro O sea Es curioso Pero Me sorprende A mí que tengo Tanto tiempo jugando A Skyrim Pues nunca se me ocurrió A esto me hace pensar ¿Qué estabas haciendo Encuerado Cuando descubriste Este mito compañero? Eso sí me parece Un poquito extraño Pero aquí no juzgamos Así que vamos a ver Otra vez el comentario Con subtítulos Al menos ponte Un saco de tela Estás haciendo Que tenga Un calor anormal Para esta época Yo no sé Cómo lo tomen ustedes Pero yo considero Que este mito Es totalmente Verdadero Y la verdad La verdad Wow O sea Tremendo Mitazo No me lo creo En serio Que no me lo creo Y vamos a pasar A desmentir Ahora sí Algunos de los más grandes mitos De Skyrim Te puedes infiltrar En la embajada Talmor Sin que te ataquen Vale bebotes Por una de las primeras veces De mi vida Estoy portando la piel De un alto elfo Vamos a desmentir este mito Que muchos dicen que es cierto Hay algunos videos al respecto Muchos me han dicho Que sí es cierto Que no es Que es verdad Pero que es complicado Y no sé qué Algo que me estuve fijando Es que en el video Que yo vi de referencia En el que sí funcionaba Tenían la discreción En nivel 70 Así que para eso Vamos a utilizar un comando No lo puse Para que ustedes vean Que todo es De alguna forma legal Esto no afecta Para nada El resultado Así que No pasaría Totalmente nada Vamos a subir por aquí Rápidamente salud Vale 16 ventajas Por completar Nos vamos a poner Todas y cada una De las perks De discreción Todas las que nos alcancen Así que Movimiento amortiguado Que pies ligeros Que voltereta silenciosa Y que silencio Esta de guerrero Sombrío no Porque en teoría No me voy a tener Que agachar Entonces no hay Ningún tipo De problema Desde ahorita les digo Si este mito Es verdad Estaremos descubriendo Bueno Yo estaré descubriendo Algunas de las cosas Más grandes Y además Vamos a poder conseguir Otra interacción oculta En dado caso Que esto sea verdad Que muchos también Me han dicho Que desmienta Y que hoy vamos A comprobar Para ello pues también Me encuentro aquí Justamente en la capilla De Talos De la masacre de Talos Que es justamente aquí Para obtener Esta armadura De soldado Thalmor La cual pues bueno Me la voy a ir Equipando desde ya Sin espadas Ni nada Vamos a entrar rápidamente Con Malborn Para eso tuve que avanzar En las misiones Y además vamos a desmantir Otro de los mitos grandes Para el modo Supervivencia de Skyrim Si es que me da tiempo Y si es que me acuerdo Vale Él ya tiene La armadura de Talmor Para que digas Que no hay pierden Y ahora si Vámonos a hablar Con Delphine Así que yo no les digo más Nos veo Cuando ya esté dentro De la embajada de Talmor Bueno Perfecto Yo aquí ya Porque esto sale como robado What the fuck Bueno yo aquí ya tengo Toda mi túnica de Talmor Con capucha Para que tú veas Que no hay truco Y yo ya estoy Totalmente vestido Vale Vale Ahora soy un Talmor Disfrazado Así que vamos a ver Si esto es cierto Yo la verdad Es que estoy nervioso ¿Qué pasará? Averiguémoslo No mames Ok Ok Primera parte superada What the fuck Ok Si lo estaba haciendo mal Entonces Vale La primera parte funcionó Y esto nos da pie A que funcione Otra De las más grandes mitos Que ahorita lo vamos a poner En prueba Y vale Esta persona se supone Que nos da Un diálogo Demisaria Y el buen Pregunta por ti adentro Madre mía Ok Ok O sea Este tipo De todos modos Sospecha Eso me parece muy raro Pero como tú viste O más bien Como no has visto Yo logré entrar Sin que me dieran ese diálogo O sea Logré abrir la pura puerta Y quiero ver si aquí mismo Puede seguir sirviendo Mi disfraz O no No mames Es que es verdad esto O sea O sea Si que te atacan Pero si te paseas Totalmente Por enfrente De ellos Wow Bebotes Este mito Resulta ser Completamente Verdadero Después de mucho tiempo Podemos desmentir Este gran mito De Skyrim Si wey Así que pues Vamos para ver si lo atinas Si usas el grito Someter voluntad A un dragón Podrás hacer viaje rápido Estando en modo supervivencia Y bueno Bebotes Ahora quiero poner a prueba Este mito Se supone Bueno Espera Espera Se supone que si estamos En modo supervivencia Y utilizas un dragón Es la única manera En la que tú puedes hacer Viaje rápido O sea Puedes ir volando Y tal Y bueno Tenemos que domar A este dragón Para eso necesitamos Del grito Someter voluntad Que aquí ya lo tengo Así que Si esto es verdad Si esto funciona Va a ser muy bueno Si tú te das cuenta Yo no puedo viajar rápidamente Actualmente no se puede viajar rápidamente Desde este lugar Así que De momento no puedo Vamos a montar al dragón O sea Se supone que en el dragón Puedes viajar rápidamente Hubiese estado genial Que esto pudieses manejarlo Cuando montes un dragón Vale, vale Viajar rápidamente A lomos del dragón Usando el mapa Mundi Vamos a ver No me jodas No, estoy en modo supervivencia Y ustedes Lo vieron Creo que sin duda Wow Creo que sin duda Este es un muy gran Muy buen mito Y que es bastante comprobable Y bastante Bastante útil Que es lo que buscamos En su mayoría La verdad Estoy encantado Aunque hay una pequeña Un pequeño detalle Tú usas un dragón Lo montas Te desmontas El dragón te ataca Y pues Creo que ahí vale un poquito madre O sea Va a ser batalla Si o si Pero se ve demasiado cool Así que bueno Yo creo que No hay mejor manera De despedirse Que montando a un dragón De verdad Muchísimas gracias A todos los que vieron Cazadores de mitos Por favor Háganme saber en los comentarios Que les pareció Esta parte ¿Cuáles mitos más Les sorprendieron? ¿Cuáles mitos más Conocen? Y todo Déjenmelo En los comentarios Desde una vez Les digo Que muchos de los mitos Que vimos aquí La verdad Algunos que si fueron reales Van a aparecer próximamente En un video de curiosidades Si es que Ustedes lo desean así 10 minutos de datos inútiles De Skyrim parte 3 Eso ya corresponde De ustedes Y los likes Dejados en este video En serio Muchísimas gracias Por todo el apoyo Mil disculpas Por la inactividad Recuerden también Descargar World of Warships Con el link De la descripción Me estarían apoyando Un montón Gracias por todo Y nos estaremos viendo En un próximo video Ya saben Me cago Me estoy congelando Ya saben que yo Soy el Gerber No se les olvide suscribirse Y activar la campanita Y nos veremos En un próximo video Hasta la próxima Hasta la próxima